Vámonos en música, vámonos en rock en rock porque ya viene Chabelo Mix Esta noche Vamos a bailar Escucha Estás en la sintonía de la gozadera Después de esta rola ya viene mi carnal Chabelo Mix Vamos a bailar Producción en rock Mira como dice Ego mi compadre Ferragoso Si se es Es ángel y fiat, den hugo falle op O vev y guttú rúven op da has pecado Iba, tínen tú hit El famoso tío Sérvici Eta dampen tiene mi ganz fiel Tíón Sonido de cuerni Yo soy a Birgirúf Tú gí de mí chnáll Tú heia dinke bímens nummer full en da cháll Tú leí mi chóptagá Es es la máxima potencia de rock en México Y también en el capacho Ahí vamos ¿Cómo suena el Chevy? ¿Cómo suena el Chevy? ¿Cómo suena el Chevy? ¿Escucha? ¡Espala! Llegaron mis cherdad en los cigatos Ahí comi y el gato La mano de la gaticueva Salud, Salud Salud, compadre Vamos a bailar ¿Cómo suena, Chevy? ¿Cómo suena, Chevy? ¡Ahí va! La máxima potencia, audio roll ¡Para mi compadre, Ángel! ¡La banda de la gozadora! ¡It se cháud a la... ¡Para la producción es la... ¡Malditas bandas unidas! ¡Producción en Rai! ¡Doc, hier, a la mía, ¡Op, da, is el buen! ¡Vo, dir, o, chiever, tvo, en dir, ¡Com, demor! ¡No, no, mat, vos, me, dom! ¡Mitada, sí, gál! ¡Je negros, el nuevo, ¡Diquid, feest, met kálo! ¡Háj, de tién, háj, de tién, háj, de tién! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo suena, Chevy? ¡Ahí va, Dios! ¿Cómo suena, Chevy? ¡Oh, wow, wow! ¡Miet, miet! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Esto sigue, sigue, sigue! ¡Mira cómo dice! ¡Es el Spydero, ¿verdad? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Esta noche! ¡Ahí va! ¡Que bailen las luces! ¡Ingeniero Chequisteis! ¡Epa! ¡Y las dos nes! ¡Cuántos chicos andaban! ¡Ah, mi cordonita, el clavador! ¡Audio Rocky Blues! ¡Es Spydero Cano! ¡Suena! ¡Aconista ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Chiro de Tepito! ¡Porque bendiste Chevy! ¡Vinzo Chequino! ¡Ya no voy a poder ser! ¡Tocando en las plazas más importantes de la Unión Americana! ¡Como Los Ángeles, California! ¡New York! ¡Chicago! ¡Filadelfia! ¡Atlanta! ¡Georgia! ¡Dallas, Texas! ¡Indianápolis! ¡Las Vegas, Nevada! ¡El Internacional Sonido Spider! ¡Javier Aguilar! ¡Javier Aguilar!